la comida de hoy va a estar absolutamente exquisita son tres champiñones muy muy grandes y esto lo comí en logroño en mi viaje a logroño en el centro de logroño hay pues un lugar donde hacen esto si encuentro el vídeo os lo pondré la verdad es que tengo que buscarlo vamos a buscarlo es el champiñón entero qué me ha pasado esto ahora voy a echar aceite de oliva vamos a partirlos por la mitad porque son muy grandes y bueno vamos a limpiar yo lo abro por la parte de atrás y limpio la parte interior y y y y y y Bueno, sigo lavándolos. Bueno. Voy a dejar la puntita para poder cogerlo. Bueno. 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 Bueno.